Hola, ¿qué tal? Canva Lover. Bueno, bienvenido a este mini tutorial que hoy te traigo en esta semana en este canal de Telegram. Lo primero comentarte que Canva está caído. Ya sabes que yo soy Canva, sí, 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 y concretamente mi Canva no está caído, pero lo he comprobado con otra cuenta que tengo y efectivamente está caído. Muchos me lo habéis dicho ya por Instagram, así que bueno, quería comunicarte que hay esto en Canva. Pero también quiero traerte un mini tutorial que te va a gustar mucho, que podemos hacer creatividades muy chulas con esta opción de poner un fondo que se mueva, un fondo que tenga chicha y que tenga como un degradado de colores, pero que además tiene efecto, que es un vídeo, ¿vale? Básicamente es un GIF realmente. Así que lo que tenemos que hacer, te lo voy a presentar en dos formatos. El primero sería, pues por ejemplo, coger esta foto de aquí, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es quitar el fondo en el caso de que no tengas Canva Pro, pues puedes quedar el fondo en herramientas de terceros, así que vamos a hacer clic aquí en efectos y a quitar el fondo, vamos a esperar que quite este fondo y lo que vamos a hacer es que tenga efecto todo el fondo que hay detrás de esta foto en concreto, ¿vale? Ya verás que queda un efecto súper chulo y que podemos hacer cosas muy creativas con este pequeño tip, con este pequeño tutorial que te estoy haciendo hoy. Vale, perfecto. Ya lo tendríamos sin el fondo, ¿vale? Lo que voy a hacer mientras se termina de cargar es también hacerte una segunda parte para que veas cómo podemos hacerlo con dos creatividades diferentes y simplemente lo que vamos a hacer es seleccionar esta foto, pero no le quitaremos el fondo, sino que directamente todo el marco alrededor que ahora estoy dejando en esta foto, lo que va a ver va a ser todo este degradado en movimiento, ¿vale? Así que, ¿dónde tenemos que ir para buscar estos degradados? Es una palabra clave que ya te la puedes estar guardando como todas las que te he estado compartiendo y esto lo tenemos aquí en elementos, nos tenemos que ir a pegatinas, ¿vale? Nos vamos a ver todo y que aquí en el buscador ya pondrá pegatinas, ¿vale? Así que hacemos una separación y vamos a poner la palabra gradient, ¿vale? Esta sería la palabra clave donde vais a poder encontrar muchos gradientes, ¿vale? En diferentes colores que podemos ampliar muchísimo y añadirlo en nuestros diseños, ¿vale? Así que aquí, por ejemplo, pues podríamos añadir este de aquí. De hecho, aquí podríamos mantener hasta este marco, ¿vale? A ver, hasta aquí, esto lo podríamos poner por aquí, ¿vale? Hasta que quede centrado con las líneas lilas y directamente hacemos posición atrás y ya tendríamos este efecto, ¿vale? Que si queremos quitar esta línea directamente lo ampliamos bastante más y ya tendríamos todo este fondo con este color que va moviéndose y que le da mucha vida a nuestras publicaciones. Y en este caso, ¿vale? Lo que voy a hacer es ampliarlo un poquito más, ¿vale? Lo voy a dejar por ahora así, ¿vale? Lo voy a ampliar un poquito más por aquí y básicamente, pues podemos escoger este, en este caso, de gradiente. Lo amplío a tope, sin miedo, y me voy a posición atrás y ahí tendríamos todo el efecto que hay detrás de lo que sería la foto con el efecto gradiente y este de aquí con una foto en medio y este efecto gradiente. Espero que te haya gustado mucho este pequeño tutorial para poder crear cosas todavía más creativas y que ya sabes que si tienes cualquier duda puedes escribirme que si quieres descubrir tutoriales como este mucho más profundos a todos los niveles de Canva, con todos los trucos, con una clase nueva cada semana. Ya sabes que hay Canva digital, que tienes toda la información, te la dejo debajo en este mensajito de Telegram que tienes debajo de este vídeo y que ya nos vemos dentro de Canva digital. ¡Un besazo!